Lo anda de guerrero, un chambazo bien perrón, para todos los carnalitos 26 Chamba ooo Uno más, para todos los carnalitos 26 Chamba ooo Diz el gabacho, Diz el gabacho, la cara de chambera Vamos a dedicarse a un número especial, dice para todos los maldos carnalitos 26 Para ese, maldito grafitis Toda la bandera chambeadora de Brooklyn Barrio, venga Todos los carnalitos 26 Vamos a invitar a un especial a bailar a toda la bandera chambeadora, bailadora Que nos están acompañando, para toda la banda de este lugar Toda la banda está teniendo, bienvenidos esta noche Escuchame un poquito de cuch Y ahora que veis las luces, para todos los carnalitos 26 Todo tu cliente Barrio, la banda no llense Chambazo bien perrón Chamba ooo Uno más Aja Venga el sol, sol, sol Producido de Monarca Toda la central de la cumbia Siempre chamba ooo Siempre chamba ooo Siempre chamba ooo Chamba ooo Esa es la cumbia de los baileros Vamos a la pista a bailar y votar Buena, buena palomita Buena, buena sin parar Ahí está para todas las bandas Sus padres Carnalito 26 Acaban de llegar Atentamente Lejamos su sangre Ahí está para mi carnalito El joker Ese chamaco Para el perre Ese chamaco Ahí está para el grafitis Ese Terry Ese picoso El trover El quinto Ese chamaco Ese esponja El zorrillo El choker El lejpe Pura 26 Ese malta seca Pura un climbarrio Pura un climbarrio Arletto 26 No me lo mato desde el guerrero Chamazo bien perrón Chambaco Ese parmiguelo esclavo Pura un climbarrio El verde Ese carlitos El infaini Vamos a la pinta El desconocido El desconocido Y gozar Ese ardilla Ese pequeño chucky Y con los tiris Bailar y gozar Pura un climbarrio Pura un climbarrio Dice Pancho Martínez Y con los tiris Pura un climbarrio Pura un climbarrio Un climbarrio Pura un climbarrio Pura un climbarrio Eldio Pura un climbarrio Ya venimos, ya llegamos Desde la urbe de Chirro La cámara chambrero La cámara chambrero Ay mamachita Y no que no se podía oiga Codice, codice Huepa, huepa, huepa Siempre apoyando Al sonido Chamba, oh Esta es la cumbia de los mileros Vamos a la pista a bailar y gozar Esta es la cumbia de los mileros Vamos a la pista a bailar y gozar Esa es chamba, chamba, sopía, perrón Con sabor del negro En la cumbia de los mileros Con sabor del blanco Y con sonido Chamba, oh Ya nos reportamos Y aquí estamos Todos sus padres, pura 26 La banda de Brooklyn Perrio Y aquí estamos Y aquí estamos Y aquí estamos Los deis 100% Está con ella Brooklyn Perrio Una 26 Siempre chamba, oh Siempre chamba, oh Siempre chamba, oh Chamba, oh Chamba, oh Ahí está para el grafiti 100% chamba, oh Guadito sangre Y aquí estamos Y aquí estamos Para el Terry Para el Terry La voz El Racker Este momento Chambuco Ahí está para el Smiley Ahí está para el Cabo Vegas El Chepe Y aquí está para el San Luis Loco Ahí está para el 2 Punto Pantera 20 puntos palas 20 puntos chiquilín Que paz descansen La banda no recuerda 100% 26 Son mucho orgullo Representando Pura 26 Pura 26 Pura 26 La banda de Atlixco Puebla Esta es la cumbra Es el tigre El tigre Vamos a la pista Bailar Vamos a votar Pura 26 Siempre chamba, oh Siempre chamba, oh Chamba, oh Chamba, oh Chamba, oh Cumbia, cumbia Y son chamba, oh Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Venimos de frente Canalito 26 Ya presentes Cosa, güerita Cosa, mi negra Cosa, mi negra Cosa, mi baile, peblita El sangre El picoso El chambuco El puta Y no, que no se podía Ahí está por el micro No nos levantaron Pura calito Pinte de Brooklyn Barrio Con un chambazo Bien perrón Para todos los 26 Chamba, oh Uno más Para todos los calitos 26 Chamba, oh La banda que nos está acompañando Claro que sí La banda que es el presidente Enhorabuena Hoy en ese programa Somos igabieros Estamos apenas Ya lo que es calentando motores En esa noche La presencia y participación De sonido Chamba, oh Y allí con el Tony Y allí con el Tony Viva la cámara chambera Brooklyn Barrio Sonido Pansy Esta noche Pura chamba manía Sonido rímpico Uncle Sam Tocan la bandera Chamba, torna, peinadora Venga Tocan la central de la cumbia Esta noche Esta noche Donde la familia Romero Donde está Tenaida Siempre chamba, oh Siempre chamba, oh Siempre chamba, oh Chamba, oh Chamba, oh El que sabe, sabe Chamba, oh Diablo los gotes Esta para el coro Ropio Melo Cera Siete El Tony Choc y Burro Hay que dudas Esta para el hueco Chamba Estúpido El Aire Esta para el suerte Este chino Martino El Champo Pura maldita 26 Esta para el Fampanita Este chiquelín Barrio 26 Barrio 26 Brooklyn Barrio Chamba, oh Chamba, oh Chamba, oh Chamba, oh Chamba, oh Chamba, soy bien perro Chamba Sonido Mr. Chelo Algo a sonido Mr. Chelo Con un chambazo bien perro Chamba, oh Uno más Chamba, oh Chico Mix Que publican luces Que bailen las luces Y ahora caben las pantallas Ahora un poquito después La la motorona La la banda bailadora Bota la bandera Chambadora bailadora Motorona toda luta 26 Brooklyn Barrio Chambazo bien perro Chamba, oh Pura maldita 26 Pura maldita 26 El cemento de grafitis El Sony Toma la pita loca Quito te quiera Pura maldita 26 Pura maldita 26 Toma la bandera Chemetora bailadora Motorona Pura 26 Brooklyn Barrio Chamba, oh Chamba, oh Tierra tu mamá perro Chamba, oh Siempre Chamba, oh Siempre Chamba, oh Chamba, oh Chamba, oh Chamba, oh Porque la gente está temblando Porque los canalitos 20 Están llegando Todos los canalitos 26 Hoy presentes El cemento de grafitis Sangre Y el zorrillo Puro carnalito, puro carnalito Puro carnalito Puro carnalito 26 Esta noche Vengo con el pato motorolo Mata motorola la banda bailadora Pura 26 Pura 26 Pura 26 Chamba, oh Bien perro Chamba, oh Pura 26 Pura 26 Pura 26 Brooklyn Barrio Es el sangre, es el picoso, el grafitis, el zorrillo, palo de chupentano, puro carlanito 26, puro carlanito 26, champazo bien perrón, yo llego sonido macho, esto es el chef, toda la bandera, chambeadora, bailadora, gozadora, venga, hoy está Tenayla, producción de monarca, toda la central de la cumbia, esta noche, ya presentes, y señor, ya viene el concurso, el disfraz ya viene, esta noche, ya viene en breve, premio en efectivo, premio en cash, para primer lugar, el bodysfraz de la noche, toda la bandera, chambeadora, bailadora, motorona, y son todos mis carnalitos, y están en el cerezo, esto es para, este muerto tigre, el sangre, ese grafitis, un momento zorrillo, toda la vida loca, siempre chamba, oh, siempre chamba, oh, puro 26, puro 26, champazo bien perrón, champazo, uno más, champazo, puro carlanito 26, puro carlanito 26, acaban de llegar esta noche, creo que sí, para toda la banda que hoy nos está acompañando,